hola chicos qué tal cómo están para el vídeo del día de hoy pues tenemos el amplificador marchal mg30 fx este acá es un modelo que a mí me gusta bastante porque tiene varias opciones sobre todo las opciones de fx no tiene la opción de chorus faser flanger delay y la opción de octave o también que tiene como siempre el switch de clean y crunch tiene el otro de o de 1 y o de 2 tiene ganancia tiene bajo medio brillo el rever su volumen arriba tenemos el tanner el tag manual y el store luego tiene el auxiliar el audífono y también tiene el full control para poner las pedaleras ahorita vamos a encenderlo y probar un poquito acerca de este marchal mg30 fx y vamos con una guitarra básica ok en la guitarra no importa lo que importa es el amplificador ok estamos ahorita en la opción crunch perdón limpio ahora vamos a bajar un poquito al máster y vamos a activar el granja estamos en fase estamos probando ahora a gran con coros y ahora vamos a subir la flanger y y ahora vamos a darle delay y ahora la opción de octave o un sonido bastante bastante bueno como es tradicional en marchal si ustedes quieren adquirir este producto ya lo saben en la descripción voy a dejar el whatsapp de la empresa para que ustedes puedan adquirir lo que vamos a probar ahora en limpio la opción de octave o y vamos a ir bajando a delay vamos a hacer a flanger y ahora a facer y terminamos con coros esperamos que les haya gustado este vídeo y ya saben volvemos con más vídeos todos los días